La noticia más importante de la semana, algunos creerán que es nepotismo, la da nuestro semanario. La señora Boluarte está investigada por lavado de activos. Es una investigación seria, secuencial. No a la araquienta, no policiaca, no con allanamientos espectaculares, difundidos casi en vivo. No por los canales N y M, sino un trabajo muy pausado de un fiscal que se llama Richard Rojas Gómez y que ha logrado determinar algunas cosas que son factuales e indiscutibles. La señora está involucrada en el financiamiento ilegal del partido Perú Libre y en la repartija de ese dinero mal habido. Antes de convertirse en la vicepresidenta del ex maestro y dirigente sindical Pedro Castillo, Boluarte militó en Perú Libre y ostentó el cargo de secretaria de Economía. Secretaria de Economía, señora Boluarte, no se haga la loca ahora. No se haga la prescindente, la distante. El Ministerio Público señala que Boluarte abrió una serie de cuentas mancomunadas en el Banco de Crédito del Perú, junto con otro militante de Perú Libre, Braulio Grajera Bellido, para recibir dinero procedente del cobro de coimas y de los cupos que pagaban todos los trabajadores CAS que habían sido colocados a dedo por la agrupación política del neurocirujano Vladimir Serrón en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. El colaborador eficaz, Clave 04-2021, declaró al fiscal Rojas que cada uno de los trabajadores que estaban bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios CAS en el Gobierno Regional de Junín, eran obligados a depositar la suma de 100 soles al mes en las cuentas controladas por Boluarte y Grajera en el BCP. Y por eso es que la señora sale ahora a contarnos el cuento de su virginidad moral y de su carácter inmaculado y de su concepción patriótica de la vida y del destino. Palabrerías baratas. Es un gobierno cada día más ensuciado y cada día más ilegítimo. Y sin embargo es un gobierno que aspira a gobernar hasta el 2026 con la complicidad del Congreso que por supuesto, como hemos dicho aquí, tiene un solo afán. Durar y hacer todas las cosas necesarias para que las mafias diversas, los lobbies más lóbregos de la política y de la economía tengan éxito. Así que estamos entre un Congreso de Lobistas y un gobierno sin legitimidad. Bueno, habrá calma en la prensa que recibe dinero, en la prensa independiente no puede haberla porque en la gente, en los pueblos no hay calma. Una cosa es que haya un receso comprensible de las protestas en la medida en que la economía así lo dicta, la necesidad así lo dicta y otra cosa es que haya un tratado de paz con un gobierno que, en fin, no tiene ninguna legitimidad en este momento. No es posible seguir así y las elecciones tienen que adelantarse. No será en esta legislatura, será en la próxima, pero es evidente que la gente lo que quiere y las encuestas lo siguen demostrando es que las elecciones se anticipen y que salgamos de esto lo más pronto posible. Y por si acaso, señora Boluarte, señora Presidenta, usted es parte de esto. Cuando digo salgamos de esto, usted es parte de esto. Porque usted es la sucesora de Castillo, aunque lo niegue, y porque usted arrastra muchas de las taras de su predecesor, aunque ahora se disfrace de, en fin, emisaria de otras doctrinas. Entonces, el hecho de que usted se haya convertido en títere de la derecha no le da legitimidad social, al contrario. Le da este aire de... taimada oportunista que tiene. Los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima han fabricado esta sentencia en contra de los derechos del consumidor y a favor, claro, de los del gran billetón. Si a usted le llega una refrigeradora defectuosa, no, no, no tienen que reponérsela. Pueden arreglársela, averiada y arreglada. Y usted, según este fallo, según esta sentencia, que pretende crear jurisprudencia, no tiene cómo protestar. Un escándalo que sólo en el archipodrido Poder Judicial de Perú puede darse, ¿no? No he visto una cosa semejante en las últimas décadas. No soy un apóstol del apocalipsis, pero moralmente tengo la sensación de que estamos en Roma, en los años en que la decadencia era evidente para todos, excepto para los romanos. Y miren cómo terminaron. Esto es una especie de Roma mundial que se cae a pedazos, pero desde adentro. La implosión purulenta es desde adentro. Somos ricos, pudimos serlo, tenemos, en fin, riquezas, variedades, climas, geografías, montañas. En fin, tenemos posibilidades. Lo que no tenemos es el factor humano. Y lo que no tenemos es clase política. Fija, sólo tenemos clases dominantes. No tenemos líderes, no tenemos ejemplos, no tenemos referentes. Y claro, de ahí resulta que según las últimas cifras del INEI, no son mis cifras, no son las cifras de los enemigos, no, del INEI, el 26% del Perú es pobre. Ya, confirmado, después de una encuesta de hogares. El 26% del Perú es pobre. Uno de cada cuatro. Pero lo peor es que el 36%, el 36% es vulnerable a caer en la pobreza si la situación económica varía. Varía. Varía en términos, digamos, más o menos significativos, más o menos dramáticos. Por lo tanto, 26% pobres, 36% vulnerables, tenemos 62% de gente que, en fin, o es pobre o puede caer en la pobreza. Y entonces, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está el milagro de la Constitución del 93? ¿El milagro de la minería, de la agroexportación, de la venta, del Estado? ¿Dónde está? No está. No hay. El podcast de César Hilderand se transmite en vivo todos los lunes a las 9 de la noche. Escúchalo en vivo en el canal de YouTube o en la página web. Suscríbete en Hilderandensus13.com para acceder al archivo y a todos los reportajes publicados en el seminario.